aquí estamos de vuelta con esta rutina de pecho roberos pedales creo que hoy es navidad bueno les deseo navidad a todas las personas que vayan a ver este vídeo feliz navidad perdón eso lo que quise decir aquí estamos siempre trabajando duro para darle lo mejor en información en culturismo y también aquí rutinas de entrenamiento para que puedan guiarse un poco y tomar una idea de qué puedan hacer cuando van a entrenar esto es una rutina de pecho bien interesante ya lo voy a aplicar comienzo siempre calentando los manguitos rotadores por cierto haré pronto un vídeo de nuevo porque hice ahora una variable diferente para calentar los manguitos rotadores lo estoy haciendo ahora con cables antes lo hacía con las mancuernas después de calentar los manguitos rotadores que es muy importante para evitar lesiones en los hombros hago dos series de calentamiento en pres de banca inclinado más o menos unas 20 25 repeticiones con la barra sola y después voy aumentando el peso progresivamente como ustedes están viendo aquí después a aumentar el peso progresivamente llego a la fase de dejarlo en una punto en la cual pueda ser más o menos esas 12 repeticiones que están viendo allí muchas personas me han preguntado por qué no llegó la barra hasta el pecho amigos cuando ustedes llegan la barra hasta el pecho esfuerzan un poquito más de lo normal los hombros y eso no hace bien para ellos evidentemente hay muchas personas que podrán decir que ellos lo hacen pegando la barra al pecho y nada le ha pasado pero yo tengo 47 años amigos 33 años entrenando y allí es el momento donde comienzan a aparecer las lesiones por todos lados entonces tengo que cuidarme yo tengo una lesión bastante fuerte en el hombro y me he recuperado de ella aquí después de terminar escuchen bien las cuatro series con a 100 kilos paso a hacer una repetición o no una repetición una serie más con 20 repeticiones para bombear los pectorales eso es lo que estoy haciendo allí después de terminar todas las series que dicen pecho o pres de banca inclinado para el pectoral superior voy haciendo esta apertura de mancuerras con el banco inclinado pero escuchen bien esto la elevación de este banco inclinado es un poquito más abajo de lo que es el banco tradicional cuando digo más abajo es el nivel en la cual yo estoy haciendo allí pecho ahora escuchen lo siguiente aquí hago cuatro series aumentando también el peso progresivamente en cada serie esto que ustedes van a ver aquí es la última serie de las cuatro que hice entonces ahí hay algo bien importante que les quiero decir aquí amigos no peguen las mancuernas cuando estén arriba aquí en en aperturas de mancuernas ahora algo bien importante que les quiero decir escuchen bien esto al final del vídeo van a ver a otro suscriptor mostrando su físico y su cuenta de instagram para que lo sigan amigos tratemos de apoyarnos unos con otros esa es la idea que se me ha ocurrido para hacer estos vídeos de suscriptores entonces tomen en cuenta que al final lo van a ver y a medida que vayan pasando y vaya bajando vídeos seguiré bajando a otros chicos que han enviado su vídeo a mi correo electrónico después de hacer el ejercicio anterior este vamos a hacer este ejercicio aquí bien interesante para la parte interior del pectoral superior así que traten por lo menos de buscar lo que la conexión muscular aquí yo no busco entrenar muy pesado este ejercicio porque no quiero llevar la atención a otras partes del cuerpo sino específicamente a donde yo quiero ir y por eso hago tres series de 20 repeticiones aquí y para terminar esta rutina hago tres series de 20 repeticiones aquí en el banco plano pero el mismo ejercicio para lo que es la parte interior de los pectorales amigos como dije anteriormente les deseo feliz navidad a todos y bueno aquí seguimos trabajando para ustedes roberos pedales paz y amor un poco más un poco más y 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 Gracias por ver el video.